¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿De qué estamos hablando? Este megaproyecto de agua saludable para la laguna que vendrá a traer el agua con mayor cantidad a los diferentes municipios que conforman la comarca. Y pues bueno, de estos beneficios que dejarán, pues hay todo un proyecto, toda una mención detrás de este megaproyecto, el cual, según dio a conocer el presidente de la República en su arranque en el año 2021, pues será entregado para el próximo diciembre del 2023. Es decir, estamos a poco menos de año y medio para que el proyecto quede ya finalizado para la entrega. Sin embargo, al día de hoy, en entrevista que tuvimos con representantes de la CEMIC, que es el sector de la construcción privada, donde son aquellos que están ahí trabajando en conjunto con esas empresas que están trabajando en la construcción de este megaproyecto. Yo mencionaba que ahorita el avance es menor, es un avance del 3.07% que se tiene actualmente. Es un proyecto bastante extenso, es un proyecto bastante cuantificable por esta misma situación. Pues ellos sí ven muy complicado que pueda ser entregado para diciembre del 2023. Sin embargo, pues la última visita que tuvimos del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, fue justamente en el mes de octubre del año pasado. Y pues bueno, hasta justamente el mes de octubre mencionaba que cada tres meses iba a estar viniendo a la comarca lagunera para poder estar informando el avance de dicho proyecto. Al día de hoy, pues todavía no se tiene una fecha precisa para cuándo vendría, según informó el alcalde de la ciudad de Lerdo en el estado vecino de Durango. Pues mencionaba que estaría viniendo este viernes ahí al Lerdo, Durango, en donde pues estaría el presidente de la República informando el avance del proyecto de agua saludable para la laguna. Todavía no se confirma oficialmente. Sus fuentes oficiales de la presidencia de la República Mexicana no han confirmado como tal la visita a las tierras laguneras. Pero bueno, vamos a ver este resumen sobre cuándo inició, cuándo se empezó a hablar sobre el proyecto de agua saludable y al día de hoy qué se tiene del avance de dicho proyecto. El proyecto de agua saludable para la laguna es uno de los proyectos más grandes del Gobierno de México, el más importante en materia hídrica, el cual busca dotar de agua superficial proveniente del sistema de presas del río Nazas a nueve municipios del norte del país. Este proyecto fue mencionado por primera vez por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en una visita al municipio de Gómez Palacio, Durango, donde a mano alzada canceló la construcción del metrobús y redestinó el recurso al problema del agua y para la creación de un hospital en dicho lugar. El anuncio oficial se efectuó el 26 de agosto del 2020 en la misma ciudad del estado de Durango. Sin embargo, fue hasta el 27 de marzo del 2021 que el presidente, en una gira oficial en Torreón, Coahuila, anunció el inicio de la obra, donde informó que dicha obra sería terminada para diciembre del 2023. En mayo, la organización prodefensa del Nazas interpuso un amparo contra el proyecto, acción que vino a provocar la suspensión temporal de la obra. La mala comunicación con los involucrados en el proyecto, entre ellos equidatarios, generaron más controversias y fueron causas por las cuales el proyecto no podía avanzar. Tras estas problemáticas presentadas, el presidente visitó nuevamente la región lagunera el 15 de agosto del 2021 y se acordaron mesas de trabajo donde se generaron diálogos sobre las dudas del proyecto. Sin embargo, fue hasta el 3 de octubre cuando los ambientalistas retiraron el amparo. Posterior a ello, el 8 de octubre, vuelve el presidente de la República para dar a conocer que continuará la obra. A pesar de ello, continuaron los problemas con los ejidatarios, problemas que fueron solucionados con acuerdos firmados entre el gobierno de Durango y representantes ejidales en el mes de diciembre del 2021. Actualmente, el proyecto continúa con mucha incertidumbre sobre el avance que se tiene. En entrevista exclusiva para Tiempo TV, con el representante de la Semilaguna, Donato Gutiérrez Gutiérrez, se dio a conocer que actualmente este megaproyecto nacional tiene un avance de apenas el 3.07%, ante lo cual se mantiene en duda que se pueda ser entregado en el periodo señalado por el presidente de la República. Ante esta posible visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a las tierras laguneras de este próximo fin de semana, pues fue cuestionado el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, sobre si se tiene una invitación oficial en la reunión, donde se estarán dando a conocer datos importantes sobre el avance del proyecto de agua saludable para la laguna, ante lo cual el alcalde manifestó que hasta este momento no tiene conocimiento, no tiene una invitación oficial a dicho evento. Mientras tanto, también recalcó que no, en lo que lleva él como alcalde de Torreón, estamos hablando ya más de seis meses, pues no ha tenido un acercamiento como tal ni con la Conagua ni con representantes que hablen directamente sobre el avance del proyecto de agua saludable. Vamos a escuchar las palabras del alcalde referente a esta invitación que aún no tiene de esta visita del presidente de la República. No, oficialmente yo no tengo, pero qué bueno, digo, al final del día es un proyecto que yo desde el principio lo aplaudo y que esperemos que sea la brevedad posible. Desde Torreón, creo que habremos de ser un factor de suma en este proyecto y lo único que solicitaríamos de manera respetuosa, pues que sea lo antes posible para poder seguir y combinar una estrategia que la inversión o el sacrificio que está haciendo, el esfuerzo que está haciendo Torreón en materia de inversión para el agua, pues que se pueda hacer complementario a este gran proyecto de agua saludable. Sigue usted sin recibir información. Y pues bueno, mientras tanto mencionaba el alcalde que continuaran trabajando en las diferentes acciones para poder, pues, ayudar a sustentar la parte del suministro del agua en los diferentes sectores de la ciudad, mientras que dicho proyecto, pues, se lleva a cabo. Hasta el momento, como les menciono, no es nada oficial que esté viniendo, al menos no por parte de la, ya de las fuentes oficiales, de parte de la presidencia de la república, que esté viniendo el presidente Andrés Manuel López Obrador a las tierras laguneras. Esperemos tener más a detalle información sobre dicha posible visita este fin de semana a la comarca lagunera para que estén al pendiente en cada una de nuestras plataformas donde estamos llevándoles la mejor información. Yo soy Irina Mesa y me encuentro informando desde la ciudad de Torreón para Tiempo TV. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video